El cataclismo de Nibiru es un supuesto encuentro desastroso entre la Tierra y un gran objeto planetario, ya sea una colisión o un cuasi-accidente que ciertos grupos creían que tendría lugar a principios del siglo XXI. Los creyentes en este evento del fin del mundo generalmente se refieren a este objeto como Nibiru o Planeta X. La idea fue propuesta por primera vez en 1995 por Nancy Leider, fundadora del sitio web Zetatok. Leider afirma que es una contactada con la capacidad de recibir mensajes de extraterrestres de Zeta Reticuli, sistema estelar a través de un implante en su cerebro. Ella afirma que fue elegida para advertir a la humanidad que el objeto atravesaría el sistema solar interior en mayo de 2003, aunque esa fecha se pospuso más tarde provocando que la Tierra sufriera un cambio de polos físico que destruiría a la mayor parte de la humanidad. Posteriormente, la predicción se ha extendido más allá del sitio web de Leider y ha sido adoptada por numerosos grupos apocalípticos de Internet. A fines de la década de 2000, se asoció estrechamente con el fenómeno de 2012. Desde 2012, el cataclismo de Nibiru ha reaparecido con frecuencia en los medios populares, generalmente vinculado a objetos astronómicos que generan noticias como el cometa Ison o el Planeta 9. Aunque el nombre, Nibiru, se deriva de las obras del escritor, antiguo astronauta, Secharia Sitchin y sus interpretaciones de la mitología babilónica y sumeria, negó cualquier conexión entre su trabajo y varias afirmaciones de un apocalipsis venidero. Una predicción del autodenominado, cristianumerólogo, David Mead, que el cataclismo de Nibiru ocurriría el 23 de septiembre de 2017 recibió una amplia cobertura mediática. La idea de que un objeto del tamaño de un planeta colisionará o pasará muy cerca de la Tierra en un futuro cercano no está respaldada por ninguna evidencia científica y ha sido rechazada por astrónomos y científicos planetarios como una pseudociencia y un engaño de Internet. Tal objeto habría desestabilizado las órbitas de los planetas hasta el punto de que sus efectos serían fácilmente observables hoy. Los astrónomos han planteado la hipótesis de muchos planetas más allá de Neptuno, y aunque muchos han sido refutados, hay algunos que siguen siendo candidatos viables, como el planeta 9. Todos los candidatos actuales están en órbitas que los mantienen mucho más allá Neptuno a lo largo de su órbita, incluso cuando están más cerca del Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!